Me pongo a bailar, bailar, la sangre es el calor, el disco que me viene Me pongo a bailar, bailar, la sangre es el calor, el disco que me viene Me pongo a bailar, bailar, la sangre es el calor, el disco que me viene Me pongo a bailar, bailar, la sangre es el calor, el disco que me viene Me pongo a bailar, bailar, la sangre es el calor, el disco que me viene